Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. De verdad, muy pero muy buen día. Eh, che, Rosario, la catástrofe, los muertos, los acribillados, los balazos, los narcos, eh, no está más en la tele. ¿Qué pasó? Había un personaje cuando yo era chico, que era el payaso Santiago, que decía, Santiago, ¿qué pasó? ¿No? Terrorismo, ¿qué? ¿No hay más muertos en Rosario? ¿No hay más narcotráfico? ¿Qué pasó? Que salió el tema del centro de la escena. ¿Por qué digo esto? Porque ellos quieren que vos escuches y debatas lo que ellos quieren. Hoy ya no hay más narcotráfico en Rosario, no existe más el tema. ¿Quién carajo, quién mierda se va a acordar de eso? Pero hoy te hacen terrorismo con la inflación, que aumentó 0,6, y con los 0,6 el país es un desastre invivible. Y la inseguridad que te va a comer el hígado hoy. Terrorismo mediático, de Cambiemos, de Milley, que tiene atrás al grupo Wither Black Rock. Ese habla de casta, la reputa madre que lo parió. Ese habla de casta. A vos te paga el grupo Wither Black Rock. ¿Eh? Un usurero de la Argentina para el que laburás vos. Forro. Ojalá te cruce cara a cara alguna vez. Pedazo de sorete. Ellos quieren que vos votes contra vos mismo. Y te lo voy a repetir hasta que te entre en la cabeza y entiendas. Van contra el Estado. Raúl Escalabrini Ortiz, un grande en las letras nacionales y populares, decía, el Estado es la ley de los pobres. El Estado es el que empareja, el Estado es el que iguala. Ellos quieren liquidar el Estado. Después quieren liquidar, sí, liquidar las jubilaciones, hacer la mierda. ¿Sabés? Para poner de nuevo las jubilaciones privadas. Donde vos no jugás, querido. Vos quedás afuera. Quieren sacar 22 millones de planes. No darle un porongo más a la gente. No darle nada a la gente. Mierda. Esos negros de mierda planeros. Y quieren sacarte todos los derechos laborales. Con la promesa de siempre. Que si sacamos los derechos laborales va a haber más trabajo. Vienen por todo. Y a ellos, ¿sabés lo único que les interesa? Que es que los ricos no paguen más impuestos. Ese es el único interés que tiene. Y que predominen los amos acá adentro. Bueno. Acá en medio de la pampa, hijos de puta, estudia, está plantado un quebracho, ¿sabés? Un quebracho colorado. Duro como la mierda. Que es esta radio, este programa, este negro. Que no se calla con nadie. Con nadie. Con nadie. Por eso, no te dejes asustar. No votes contra vos mismo. No votes contra tus hijos. No votes contra tu familia. Quieren que te peguen su tiro en las bolas. No lo hagas. Quieren, en nombre de no sé qué cosa, que vuelvan a predominar los de siempre. ¿Sabés cuál es el problema de la humanidad? Doscientos grupos buitre. Y los grupos buitre están jugando acá adentro. Están jugando y están haciendo campaña en favor de los intereses de ellos. Por eso, te pido que sacudas el lastre de la cabeza y te despiertes. No te dejes forrear por nadie. Ni arrear por nadie. ¿Estamos? A mí me sorprende. Algunos me dicen, traidor, hijo de puta. ¿Por qué pegaste la foto de Cristina con el viejo Blackier? Sos un traidor negro de mierda, hijo de puta. No te sigo más. ¿Sabés qué le digo yo? No me sigas más, muchacho. No me sigas más. Yo desprecio a los alcahuetes. El alcahuetismo, el servilismo, nos llevó a la ruina. A la ruina. Mirá, yo no hago conjeturas, ¿eh? Ninguna conjetura. Pero Cristina, en un año, se juntó con Laura Richardson, la general, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Se juntó con Stanley, el embajador de los Estados Unidos, en largas reuniones. Se juntó varias veces con Melconián para hablar de economía. El otro día lo mandó a Aguado de Pedro a reunirse con Jorge Rendo, gerente de Clarín, y su candidato para las próximas elecciones, el candidato de Cristina, Sergio Massa. Bueno, vos sacás tus propias conclusiones. Yo no te voy a decir nada. Vos sacás tus propias conclusiones. Pero ojo, ¿eh? Antes de llamarme traidor, fíjate a quién sirven cuando alzan las banderas. Yo estoy parado del mismo lado donde estuve parado toda mi vida. Los pobres, los trabajadores. Y pienso que no hay que resignar ninguna bandera. Ayer lo operaron, Alberto. Está un poco fuera de la cancha. Ojalá que hoy ya pueda volver a su actividad cotidiana. Pero algo va a haber que hacer con la luz. La luz que nos niega una empresa de mierda. Una empresa privatizada a la que le condonaron 40 mil millones de pesos por distintas cuestiones para que lo invierta en la empresa. Y en vez de invertirlo, se lo tragaron. Hay que caerles con todo. A esas mierdas. Ahora, no te dejes desanimar. Ni que te hagan explotar la cabeza estos hijos de mil puta. Sé libre. Lo demás no importa nada. Que tengan buen día. Que tengan buen día.